Nos tenemos que circunscribir a lo que como plan distrital de desarrollo hemos identificado y allí lo que significa sistema de atención integral a primera infancia. De esta manera y durante la instalación del primer Consejo de Política Social, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado al trabajo conjunto para impulsar el desarrollo de la Cali Distrito Especial. Es importantísimo tener un Consejo de Política Social, es el espacio donde construimos estrategias, programas, planes y acciones en procura del bienestar social de nuestra comunidad. Lo que hemos hecho hoy es instalar este Consejo, tener unas normas para el trabajo durante este cuatrenio de gobierno y conocer exactamente la intersectorialidad como acción para superar la inequidad. Los niños y la vida son la prioridad desde el plan de desarrollo para estos cuatro años de gobierno.